Buenos días, pueblo de Nicaragua. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barabona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos, desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es. Nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de Rosomoza no logró encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a riegarla, junto con Dora María Telles y otros compañeros, para liberar aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Toma Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida. Y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. Así es que ánimo, pueblo. Ánimo. Hay que mantener el ánimo en alto. Que la historia está de nuestro lado. De que se van, se van. El fin de la dictadura está próximo. ¡Suscríbete al canal!